Música Hola amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Música La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado tres vueltas sobre su eje imaginario. Y por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo, de los que le haremos un pequeño reconto también, de estos dos días feriados que no nos vimos, sábado y domingo, ¿no? Para variar, la situación del Medio Oriente está como está, pero preferimos darle prioridad a la patria grande latinoamericana y caribeña. Bueno, obviamente, tenemos que hacer el necesario reconto de las elecciones en Brasil y en la República Oriental del Uruguay, República Federativa de Brasil y República Oriental del Uruguay, como se llaman oficialmente. Y comenzamos por Brasil, obviamente, porque fueron las elecciones más grandes, ¿no? Es decir, el país más grande y el Benjamín fueron a elecciones este fin de semana y vaya que son noticia interesante. Dilma, es decir, el sector progresista, sigue ganando elecciones y en Uruguay, rompiendo siempre esquemas, el Frente Amplio. Muy interesante esto para el sentido de los progresistas de la patria grande latinoamericana y caribeña. Y más interesante contarlo con los acontecimientos en pleno desarrollo. Esta es una de las... le llaman cabina de votación, pero no es más que una plegable allí. También las tenemos... tampoco tenemos que hablar más de eso porque son igual a las nuestras, ¿no? Y aquí tenemos nada menos que a Dilma, ¿recuerdan la entrevista que le hicimos? Hoy la estuve repasando. Realmente esa entrevista está como para volver a pasarla, pero mejor las noticias frescas en este momento. Título de eleitor, o sea, mejor, a su rep... Brasil, con gran sentido. El pueblo optó por la continuidad de Dilma y lo que ella representa. Y la derrota de Neves en el estado natal, Minas Gerais, que es el segundo más poblado de Brasil y que gobernó durante ocho años. Fue una de las claves para la reelección de Rousseff, que consiguió 52% de los votos válidos, con un 47% del centrista en una región con más de... región con más de 20 millones de habitantes, ¿no? Todo Uruguay tiene algo más de 3 millones. Así que la... en el... en el grande y en el Benjamín de América hubo elecciones hoy. Porto Alegre, Río, todo el mundo festejando, la gente progresista, claro. Hoy estoy mucho más fuerte, más serena y más madura, decía ella. Y acompañada por el gobernador estatal Tarso Jenro, la jefa de estado, esperó los resultados de la votación en Brasilia y, por supuesto, tomó mate con uno de los fiscales de la mesa de su centro de votación. El mate que es símbolo de los gauchos, en este caso son los gauchos, ¿no? No se concibe a un uruguayo si el termo y el mate bajo el brazo, un poco menos un argentino, pero los gauchos del sur de Brasil también. El mate es la infusión popular. También en partes de Chile, no lo diga, no lo neguemos. Creo que tuve momentos lamentables con el uso de las formas, creo que fue rechazado por la población, pero creo también que tengo la oportunidad de confrontar opiniones y de hacer un nuevo debate sano. He oído a la gente, vamos a entender eso y vamos a llevarlo adelante. Ese abrazo con Lula es la continuidad del sector progresista, sin duda alguna. Reelecta Dilma, llama a la Unión y al diálogo y promete reformas. En su primer mensaje dijo, en lugar de ampliar divergencias, de crear un foso, tengo fuerte esperanza en que vamos a crear condiciones para unirnos. En democracias maduras, Unión presupone apertura y disposición para el diálogo. Aseguró también que indicó que será prioridad de su gobierno una reforma del sistema político. Mi disposición más profunda es liderar de la forma más pacífica y democrática en este momento transformador. Quiero ser una presidenta mucho mejor de lo que fui hasta ahora. ¡Vamos a tener un trabajador! ¡Vamos a tener un trabajador! Este caballero dice, después de tres meses de duro trabajo, conseguimos nuestro resultado en las urnas. Dilma es presidente con la fuerza de la gente detrás de ella. Dilma. Una estudiante, identificada como Juliana, dice, Dilma, a mí me representa. Un voto a favor de Dilma es un voto a favor de la gente. Un voto contra el machismo, contra la homofobia, contra el racismo y las élites blancas, que no son las que van a llevar adelante este país. Dilma es un voto contra la homofobia, contra la homofobia, esta es la victoria de las mujeres contra el machismo. Hoy la victoria fue del pueblo, fue del Brasil. A Dilma me representa, un voto de Dilma, es un voto para el pueblo, es un voto contra el machismo, contra la homofobia, contra el racismo y las élites blancas, que no van a llevar a este país. A Dilma es un voto contra el racismo y las élites blancas, que no van a llevar a este país. Yo he hecho un éxito en la administración de su próximo gobierno y reafirmé lo que creo que debería ser nuestra mayor prioridad, para unir a Brasil sobre la base de un proyecto honorable que dignifique a todos los brasileños. Unir al Brasil en torno de un proyecto honrado y que dignifique a todos los brasileños. Luego agregó, más vivo que nunca, más esperazado que nunca. Les dejo esta campaña en el final con la sensación de que cumplimos con nuestro papel y para terminar repito una vez más, ¡São Paulo! Porque para mí se representa en la forma más clara el sentimiento que tengo en mi corazón y en el alma. He peleado una buena batalla, he logrado mi misión y no he perdido la fe. Muchas gracias a todos los brasileños. Para encerrar, más una vez São Paulo, porque es lo que retrata para mí de forma más clara el sentimiento... Bueno, Aécio tuvo 51 millones de votos, 48,4 del total y agradeció también al Estado de São Paulo, en el que cosechó el 65% de los votos. Y guardé la fe. Muchas gracias a todos los brasileños. São Paulo puede decidir elecciones, pero el centro del poder está en la gigantesca obra de Niemeyer, en la enorme e impresionante Brasilia. Brasilia y Porto Alegre, y los dos grandes del sector laboral. Sé que es eso que el pueblo dice cuando reelege a un gobernante. Fue lo que escutei en las urnas. Yo sé lo que la gente dice cuando reelecto a un presidente. Lo escuché en las encuestas, en las urnas. Si he debido a esto, quiero ser un mejor presidente de lo que he sido hasta ahora. Luego reconoció que no estuvo tan tranquilo el tema, porque fue muy parecida a la votación, pero triunfo al fin. Ante todo, parece que hay una reivindicación y una continuidad del proceso democrático. Y Neves perdió, pero perdió en una excelente votación también. Hay dos países, ¿no? La analista política Sonia Fleury dice, fue un resultado muy estrecho, con solo 3% de los votos entre ellos, pero no constituye lo que dice la gente de un país fracturado o de una división de clases como las que vemos en Venezuela, por ejemplo. Por ejemplo, mucho obrigado Sonia. Yo creo que esto no es el caso. Cuando Fernando Enrique Cardoso derrotó a Lula en las elecciones de 1989, ganó con un mayor porcentaje de los votos que Rousseff ganó esta vez. Toda la derecha se encarga de mandarnos alguna flor, ¿no? En Río de Janeiro y en Brasília, gran de festejo. Contra a homofobia. Todo el mundo aplaudiendo y festejando la victoria de Dilma y la continuidad. Y la dama, ¿de dónde salió esta opinadora? Fue un resultado muy estrecho, con solo 3% de los votos entre ellos, pero no constituye lo que dice la gente de un país fracturado o de una división de la clase. En todo caso, ganó Dilma, aunque parece que no era la candidata de Sonia Fleury. Reelecta Dilma, llama a la unión. En la foto de Dilma, en los tiempos en que la metían presa por guerrillera, ¿no? Le sacaron ahí la foto de la época brava. Pasó el tema, el país sigue unido, hay dos fuerzas claramente diferenciadas en política, pero el país sigue adelante. Eliana Díaz dice, bueno, propuso un cambio, vamos a ver si ella realmente va a cambiar algo, porque la gente está cansada del robo, de la corrupción. Vamos a ver si realmente cambia el gobierno y une a los dos campos políticos. El gran problema, como usted ha dicho, es la inflación, porque Rousseff tenía heredado un país con la inflación controlada, y la inflación en Brasil es algo que es muy sensible, y se las arregló para producir inflación. ¿Cómo es crecimiento cero? Ella es muy, muy incompetente, porque si usted tiene la inflación, pero al 10% de crecimiento, pero no, tenemos crecimiento cero y además inflación. Ha medio amargado este hombre, debe ser que voltó por el otro y perdió. Antonio Porto, un analista, dice, necesitamos reformas, estos problemas no fueron producidos por Dima, ella heredó los problemas de los gobiernos anteriores. Ahora, ella también creó algunos nuevos problemas. La inflación en Brasil es algo que es muy sensible, y ella ha logrado producir inflación. Como quería ser oído en el exterior, declaró en inglés. Ella ahora tiene proyectos que están en pausa, ahora ella los puede continuar. Creo que va a alcanzar todas sus propuestas, y lo hará, lo va a lograr. Como ustedes saben, todos los tecnócratas de América Latina les encanta responder en inglés a las transnacionales, y es bueno que así lo hagan, porque así el mensaje llega más allá, ¿verdad? La hermosura de la arquitectura de Niemeyer, Palacio Planalto. Obviamente, el símbolo del poder legislativo en Brasilia. Y por supuesto, esto representa el ámbito en el que se va a mover este sector progresista, que no ha podido de ninguna manera, con todo el esfuerzo que hicieron, ser derrotado. Niemeyer inspiró a la Guardia Presidencial, un momento de los cambios de guardia, es bastante interesante en la ceremonia. La gente progresista salió a la calle a festejar, pero Brasilia es una ciudad tan grande, tan desarrollada horizontalmente, y los edificios están en tal distancia, que si uno hace una manifestación, difícilmente se nota, ¿no? Si uno quiere lanzar una pedrada a un ministerio, no le llega. Están a kilómetros de la avenida. La belleza es el parlamento, ¿no? Con los dos edificios administrativos simétricos, y con las dos cámaras, que son esta especie de platillos, ¿no? La cámara de senadores, la cámara de diputados, a veces cruzan las imágenes, los dos edificios administrativos, es gigantesco. Imagínense que usted vaya a hacer una manifestación en Brasilia, vea la distancia que están las calles de los edificios. Es impresionante cuando está allí. Pero Dilma logró la continuidad de un gobierno progresista, frente a lo que hubiera sido la marcha atrás, con el candidato opositor, que por muy poco perdió, pero la mayoría quedó establecida. Hay una continuidad a favor de los sectores progresistas, y a estos parece que no les gustaba, ¿no? Esta Dilma, que fue la que hemos conocido, la que hemos entrevistado tantas veces, la que ha estado en este programa, no es aquella de los lentes gruesos, que era la época de la foto donde la tomaron presa, después de ser torturada y todo eso. Pero la gente está manejando bien la situación. La gente tiene la sensación de que ha habido un proceso que terminó bien, que se respetó la democracia. Un globo de ese reelecta Dilma, llama a la unión y a la reforma política. Y sobre esto, hay... Bueno, si tomaban mate allá, imagínense en Uruguay, ¿no? No se concibe un uruguayo que no esté con el termo bajo el brazo, es una campaña política, y con un buen mate, bien cebado, ¿no? Ahora estamos hablando de las elecciones en Uruguay. ¿Quién ganó? Quien debía ganar. Esa es la bandera con los colores del Frente Amplio. Y, además, casi tres millones de uruguayos votaron en la elección general. Jornada como de costumbre, marcada por la calma, el orden. Votaron este domingo para elegir presidente, 30 senadores, 99 diputados. Y los ciudadanos también participaron en un plebiscito para reducir la edad de responsabilidad penal de 18 a 16 años, cosa que no ocurrió. Aquí está Tabaré Vásquez, tan salesiano, presidente de la izquierda, pero tan católico y tan salesiano que la esposa se llama María Auxiliadora. Hoy tenemos un Uruguay distinto que aquel. Por lo menos en la expresión de la gente, más en la guerrilla, más confianza, más esperanza. ¿Más consolidado para llevar adelante sus ideas, su proyecto? Bueno, ya creo que tenemos alguna experiencia en cargos ejecutivos muy grande, ¿verdad? No voy a hablar de cargos ejecutivos a nivel privado, pero sí a público, cinco años en la Intendencia de Montevideo, como Intendente, y cinco años en la Presidencia de la República, creo que da un background, una experiencia... Viene de una zona proletaria y nunca se ha olvidado de sus orígenes. Y el Pepe, el legendario Pepe Mujica. ¿Vieron la sencillez de atuendo, de modales, del entorno? Bien diferenciados, los de la oposición ya verán cómo. ¿Se va a juntar con Vázquez? En algún momento seguro, pero yo qué sé. Hoy no. En el mismo Volkswagen Escarabajo, que han dado toda su vida, el promedio de edad de la población uruguaya es alto, ¿no? Pero la gente concurre, tenga la edad que tenga a votar. Todos expresan su opinión y a todo el mundo se le ayuda, incluso para que así sea. Esas mismas urnas electorales metálicas tienen décadas y décadas y décadas, vienen por el tipo modelo y la pintura, son las mismas del siglo pasado. Y sí. Han llevado adelante el procedimiento de una democracia mucho tiempo considerada como ejemplar. Se presenta la credencial, se va al cuarto oscuro, como le llaman, nadie sabe lo que usted elige, trae en el sobre cerrado su voto y adelante. Banderas del Frente Amplio, bandera de los 33 orientales y el infaltable mate. Y el termo abajo del brazo. De acuerdo a todos los datos que tenemos, a las distintas proyecciones, aunque preferimos esperar hasta el día de mañana que oficialmente se den los datos, estamos en condiciones de decir que prácticamente estamos ahí en el umbral al detener las mayorías parlamentarias. La principal avenida de Montevideo, 18 de julio, la gigantesca bandera con los colores, es realmente una de las más grandes del mundo, con los colores del Frente Amplio. En esta segunda etapa electoral no nos vamos a correr hacia ningún lado. Las ideas y los proyectos, la historia y los resultados, hay que afrontarlos y no encubrirlos o camuflarlos. Vázquez, oncólogo de 74 años que en el 2005 se convirtió en el primer presidente de izquierda de Uruguay, rompió los pronósticos de las encuestadoras. Casi segura victoria parlamentaria. Habrá balotage. Simplemente, la izquierda sigue apotando, sigue cambiando el país por cinco años y los jóvenes tenemos que estar entusiasmados, tenemos que festejar esto, vamos arriba. La mayoría de la última década le permitió aprobar reformas fiscales y de la salud o leyes como la despenalización del aborto y regulación del mercado de la marihuana. Estas dos últimas, bastante debatidas, más allá de la disciplina partidista. Bueno, y acá tenemos a los querubines de la oposición que perdieron los Lacalle Pú, esto se parece a lo que hemos visto en otras latitudes, ¿no? Perdieron, pero estuvieron cerca de ganar, ¿eh? Así que aquí con Pedro Bordabarri y Germán Coutinho a toda la diligencia que acompañó al partido gobernado. Quiero en esta reunión sui generis que realmente no estaba planificada, despedí Pedro a la compañera de la ciudad. Esa podría ser una linda cuña de fijador de cabello, ¿eh? ¿Por qué no? Seguramente el discurso político y la discusión civilizada con el doctor Tabaré Vázquez, ojalá que se dé en otro ámbito porque le va a hacer bien al país. Pero para eso ya va a haber tiempo para acercarnos, para conversar y para marcar diferencias. Pero hoy quiero suscribir algo que a mí me guía diariamente. Es el motor que tengo para estar en esta actividad más linda del mundo. El que me ha permitido ser mejor persona, más generoso, querer más a la gente de mi país y hacer todo para que ella esté mejor. Ustedes saben que en la actividad política no hay causa chica o causa grande. Hay causa justa o de las otras y si la causa justa el Partido Nacional está dado. En realidad en un momento difícil Luis Lacalle Pú es un joven abogado hijo del expresidente Luis Alberto Lacalle que gobernó de 1990 al 2005 recuerdan que lo tuvimos en este programa fue una entrevista bastante interesante pero esta gente representa un poco la herencia de la aristocracia terrateniente la gente de empresa es una casta diferente en el corte social de la masa que ha votado por el Frente Amplio. ¿Qué tenemos por acá? Esto es muy interesante y estamos en La Habana los importantes diálogos de paz en la capital de la hermana república de Cuba y que por la razón han sido ejemplos de procesos de victimización se reconocerá que las víctimas han sido hombres y mujeres portadores de ideas con el propósito de aproximar un comandante participante de la delegación de la FARC Rubín Morro La noticia histórica del conflicto se realizará un censo nacional de víctimas dentro de los 18 meses siguientes a la firma de un eventual acuerdo final para tal efecto se conformará la comisión nacional de censo de víctimas conformada por representantes de organizaciones nacionales de víctimas académicos y expertos y funcionarios del DANE La nota fue leída por el comandante Martín Cruz Rubín Morro quien acaba de integrarse a las conversaciones de paz con el gobierno de la Habana Para tal efecto se conformará la comisión nacional de censo de las víctimas del conflicto conformada por representantes de las organizaciones nacionales de víctimas académicos expertos y funcionarios del DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia añadió Cruz y esto es el estado de Guerrero Chipanzinengo en Chipanzingo todo el mundo está escandalizado Guerrero tiene nuevo gobernador mientras se preparan más protestas por los estudiantes desaparecidos este es un crimen tal de esa humanidad que clama al cielo el nuevo gobernador se desempeñaba como secretario general de la Universidad Autónoma de Guerrero y fue un activista que mantiene buenas relaciones con las diversas organizaciones estudiantiles en el estado y participó en el trabajo de la reforma política en Guerrero la salida de Aguirre era uno de los reclamos más sostenidos por los grupos sociales que lo consideraban una traba para avanzar en las investigaciones y en la solución de la crisis política que atraviesa el importante estado mexicano sesión que transcurrió con tranquilidad aunque la sede del congreso permaneció resguardada con policías antimotines así como por transportistas y taxistas en prevención de eventuales protestas violentas de maestros estudiantes y familiares de los desaparecidos que claman justicia calificada de las dos terceras partes del total de los integrantes del honorable congreso del estado de conformidad con los artículos 84 y 85 de la constitución política del estado se tiene por nombrado al ciudadano salvador rogelio martínez gobernador del estado libre y soberano de guerrero hasta hoy no hay ninguna pista sobre el paradero de los estudiantes desaparecidos y los acusados por la fiscalía como autores intelectuales de su desaparición el ahora ex alcalde de iguala José Luis Abarca y su esposa Ángeles Pineda están prófugos de la justicia suman 38 los cuerpos encontrados en diversas fosas en el cerro Las Parautas en las afueras de iguala y peritos forentes apoyados por especialistas argentinos intentan establecer si los restos coinciden con los de los estudiantes leal eficaz y patrióticamente el cargo de gobernador del estado libre y soberano de guerrero trabajar incansablemente para que hagamos todo lo que sea nuestro alcance junto con las autoridades locales y federales para encontrar con vida a los 43 jóvenes desaparecidos las grandes interrogantes siguen en pie ¿dónde están los estudiantes? ¿por qué y cómo desaparecieron? y hay acusaciones incluso de que fueron quemados vivos esto es brutal y apenas comienza está en pleno desarrollo bueno aterricemos en la realidad de los mercados que tenemos a última hora el precio del crudo venezolano estable a 75 dólares con 90 centavos y el precio de la sexta OPEP al alza 82 dólares con 48 centavos a la baja levemente el West Texas que cerró en 81 con 4 centavos en la misma tendencia al Brent del Mar del Norte 85 dólares con 89 centavos el Brent como queda dicho el precio del oro a la baja 1225 con 70 la onza el café al alza 190 dólares con 68 en igual tendencia el cobre que cerró a 6.759 la tonelada y también al alza el níquel cerró a 15.005 dólares la tonelada estable el precio del euro a 1.27 estable también los monitores de nuestros servicios ateritales no veo nada por el momento que mejore lo que tenemos preparado para el segundo bloque si no lo bajaríamos de inmediato como es costumbre y lo traduciríamos y comentaríamos para ustedes breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo no se lo pierdan ya volvemos no se lo pierdan no se lo pierdan Con TelesurTV.net en inglés. Desde Londres, este escritor, Taik Ali, nos presenta un espacio diferente con un punto de vista crítico, comprometido con la verdad. The World Today. Analiza la prensa internacional y desmonta sus objetivos mediáticos. Lo viste en nuestra plataforma en inglés. Ahora podrás verlo en nuestra pantalla en español. Todos los domingos. Solo por Telesur. La señal informativa de América Latina. Day by day, they're in the street with one mission. Change the world through their actions. This is a different type of program. A conversation. The perspective you won't find in traditional media can be found on the Laura Flanders show. Watch it on TelesurTV.net forward slash inglés. Desde nuestra plataforma en inglés, Telesur trae a su pantalla entrevistas en profundidad con personalidades del acontecer político y social. Lunes, from Washington. Martes, from Caracas. De lunes a viernes, solo por Telesur. La señal informativa de América Latina. Más de 215 millones de personas viven fuera de sus países de nacimiento. Y más de 700 millones migran dentro de sus propios países. ¿Conoce usted las causas y consecuencias del factor migratorio en Latinoamérica y el mundo? Exploramos a fondo las historias de las personas afectadas por la migración. Entre fronteras. Todos los jueves. Solo por Telesur. Volvemos a escena con lo último, último que ha llegado. Y, tan último, que está en pleno desarrollo como corresponde, ¿no? Resulta que la Unión Europea tiene sus compromisos económicos y las cosas no están a partir de un conflicto, ¿no? Y cuando los números no dan, dicen, bueno, hay que hacer contribuciones especiales. Antes del fin de año o cuando sea. Pero entonces, la Unión Europea le dice al señor primer ministro del Reino Unido, David Cameron, que tiene que hacer también él su contribución. David Cameron, que como nos han oído decirlo tantas veces, ¿no?, mantiene la economía del Reino Unido en un ala y una plegaria, al borde de la pérdida, se encuentra con que él, igual que todos los otros, tiene que hacer una contribución importante de acuerdo a cómo le ha ido de bien su presupuesto. Y cuando él creía que podía presentar, y de hecho presenta, mejoras, la Unión Europea le dice, epa, usted es un socio igual que los demás, tiene que hacer una contribución por esta y esta razón. Y se ha armado la de San Quintín, ¿no?, porque se le descuadran las cifras para su pretendida continuidad en el cargo. Vean los acontecimientos en pleno desarrollo, no es un drama de guerra, pero sí es parte de lo que representa en el ámbito del euro ya no tan respetado, por más que le demos la mira a los edificios que representan esa construcción tan europea, la realidad es la del bolsillo de cada contribuyente. Y por supuesto, hoy había reunión de alto nivel, ¿no?, la Comisión Europea sorprendida por el enfado de Cameron, y lo amenaza con multar, multar al Reino Unido, si el hombre no contribuye y no paga. Fíjense la rabia contenida que tenía este hombre. En una organización como esta, si su economía crece un poco más rápido, o que su economía crece un poco más lento, hay ajustes. Y puede haber ajustes cada año, y los he visto, a veces se paga un poco más, a veces se paga un poco menos, pero nunca ha sido el caso de que un proyecto de ley de dos billones de repente se ha presentado, y no es aceptable, es una forma atroz de comportarse. Yo no voy a pagar esa factura en el primero de diciembre. Si la gente piensa eso, no va a suceder. Estas reuniones de emergencia deben tener lugar, las cifras deben ser investigadas a fondo. Una explicación de cómo esto sucede, necesidades de que se produzca adecuadamente, pero la gente no debe tener ninguna duda, como un importante contribuyente que somos a esta organización, no vamos de repente a conseguir nuestra chequera, a sacarla y escribir un cheque por dos billones de euros. Eso no va a ocurrir. Esto no es una cifra, refiriéndose a lo que tiene que pagar. No es una cifra, es un arma letal. Fue la primera cosa que el primer ministro italiano, Matteo Renzi, lo dijo. Y cuando la gente produce un arma letal como esta, no hay que llevar a las personas de toda Europa que piensen que la Comisión Europea se compone de tecnócratas y burócratas sin un corazón o un alma. Eso es lo que dijo el primer ministro italiano y estoy de acuerdo con cada palabra de lo que dijo él. Bueno, ciertamente esto no ayuda, pongámoslo así. Creo que hay un fuerte caso para Gran Bretaña que está involucrada en la Unión Europea. Si podemos reformarlo en cómo han puesto esto, yo he dado algunos ejemplos de hoy. Hemos dado mil millones de euros de ayuda para hacer frente a la crisis del ébola, que nos amenaza de vuelta en casa. ¿Lo podríamos haber hecho si no estábamos en la Unión Europea? ¿Podríamos haber golpeado la puerta y dijeron que aquí nuestro dinero, lo fichamos poco a poco, pero ya está alrededor de la mesa mirando con los ojos diciendo hemos puesto en Gran Bretaña, hemos puesto nuestro dinero en la mesa, hemos enviado a nuestros trabajadores de la salud, hemos conseguido la evacuación médica, estamos enviando nuestras topas. Y ustedes, ¿qué van a hacer? Salió enojadísimo porque le tocaron la chequera. Vieron la amapola que lleva en la solapa, ¿no? Después hablaremos de eso. Bruselas, medidas de seguridad. Y le respondieron de inmediato al indignado primer ministro, que quiere ser europeo, pero al mismo tiempo no pagar las cuentas de Europa. Aquí llegan Mario Draghi, presidente del Banco Central, la canciller alemana Angela Merkel, y luego cae David Cameron echando chispas, y la presidenta de Lituania, Dalia Greibauskaite. Va sonriendo, pero no para el trote, ¿no? Sonrisa que nadie le cree. La presidenta lituana sí declaró. Respondió al indignado primer ministro. Cada año tenemos la revisión final de los presupuestos, porque los pagos que hacemos como miembros de la Unión Europea se basan en el pronóstico para el final del año. La Comisión Europea revisa algunos países lo que tengan que pagar. Algunos países reciben cuentas. ¿Ese es su mensaje a David Cameron? Sí, probablemente sí, dijo. Y se fue. Primer ministro finlandés, Alexander Stuhl. ¿Qué piensan, ¿qué piensan, qué piensan o qué piensan? La Unión Europea no es un ejercicio de contabilidad donde se mira por cuánto pones y cuánto sacas. El Reino Unido, es decir, Inglaterra, al igual que Finlandia, es un país rico. El descuento independientemente de su poder económico, así que creo que es muy importante que no empecemos a tratar a la Unión Europea como una especie de ejercicio de contabilidad simplificada. Finlandia, en los últimos años, como miembro, ha pagado más o menos, y ponemos y sacamos. Y estamos un poco más del lado de Nieto contribuyente. Y por lo que respecta al Reino Unido, a veces pienso que hacemos montañas, hacemos montañas del montoncito de tierra que mueven los topos. Linda patadita para el primer ministro británico, que le duele meter la mano en el bolsillo, más parece francés en esto. Bruselas, comisionado del presupuesto de la Unión Europea, Jacek Dominic, diciendo... Sí, me sorprendió por la reacción, ya que, como he dicho, hasta ese momento no había ninguna señal única de la administración del Reino Unido de que tienen un problema con estas cifras, refiriéndose a Cameron, ¿no? Y luego dijo... De acuerdo a lo que es actualmente aplicable, derechos y obligaciones comunes de la Unión Europea, no hay posibilidad de tener una solución de este tipo, por lo que tendríamos que poner en marcha el procedimiento legislativo adicional que requiere mayoría cualificada para todos los Estados miembros si queremos cambiar parte del acervo en materia de recursos propios, y eso sería extremadamente difícil. Otra respuesta directa al dolorido primer ministro británico. En el Reino Unido, en él, a mediados de mayo del 2015, tendrá más de 500 millones de euros adicionales de vuelta respecto a su reembolso. Así que no se puede cuestionar que un día el sistema impone algunas contribuciones adicionales debido a sus propios datos que ha presentado, y al día siguiente dice, pero también me gusta el otro elemento cuando me sale la mitad de mil millones debido a los mismos datos. No se puede jugar así. Y si tiene que pagar, tiene que pagar. El siguiente día, dice... Pero también me gusta el otro elemento, cuando obtengo un par de mil millones de euros, debido a los mismos datos. Por supuesto, David Cameron tuvo que salir a explicar esto en la Cámara de los Comunes. Tapicería verde, estamos en la Cámara de los Comunes. Cuando la vean roja, estamos en la Cámara de los Lores. Pero por lo demás, muy parecidos. Excepto que los procedimientos no son tan democráticos. Como quiera que sea, David Cameron tuvo que venir aquí a informar de este tremendo problemón. Señor Presidente, no se trata solo de la escala del dinero demandada, también es el calendario. La Comisión admite que en realidad no necesita esto. De hecho, el presidente de la Comisión ni siquiera era consciente de que era jueves por la noche. Así que no hay necesidad urgente de que el dinero sea el tema. No se preocupen, esto se pagará. No se preocupen en la amapola, en la solapa. Después hablaremos de esto. Es la época del año en que es casi obligatoria del Reino Unido. ...2 billones euros para cualquier persona en el 1 de diciembre. Gran Bretaña no hará el pago de 2 millones de euros para cualquier persona en el día 1 de diciembre. Y rechazamos esa escala de pago. Y vamos a hacer un desafío en todas las formas posibles. Queremos comprobar la forma en que las estadísticas llevaron a la metodología que se utilizó. Vamos a impulsarnos a través de esto en un detalle tras detalle en forma exhaustiva. La Unión Europea tiene que cambiar, tiene que recuperar la confianza, que comience por entender y respetar el hecho de que estos pagos y ajustes son sobre los impuestos ganados de sus ciudadanos. He sido muy claro, no pagaremos los 2 billones el 1 de diciembre. Y déjeme terminar, y no estamos pagando una suma nada como eso, es muy clara. Como he dicho, quiero ser absolutamente claro. Cuando esta economía crece, usted puede pagar un poco más. Cuando esta economía se contrae, ya que con frecuencia lo hizo, usted pagó un poco menos. Pero lo que no es aceptable es una cuenta de 2 billones de euros. Yo no voy a pagarlo. ¿Cómo les duele? Están como los escoceses. Bueno, ¿qué significa la flor roja que llevan los ingleses en la solapa? Bueno, esto empieza desde esta época del año y se usa hasta el 11 de noviembre, a la hora 11 del mes 11, a la hora 11 del día 11 del mes 11. Esta amapola roja significa la sangre derramada en los campos de Flandes, que estaban cubiertos de amapola. Y el centro negro es el luto por los soldados muertos en la primera guerra y en todas las otras. Para tenerla, que es un símbolo patriótico, todo el mundo quiere tenerla, se paga una contribución y va para los sobrevivientes de guerra, los heridos y todo esto. Seguimos en la sacrosanta banca y la economía. Estamos en Eslovaquia y uno de los presidentes de la banca HLB dice que 25 bancos europeos no pasaron la prueba de estrés. 25 bancos europeos han suspendido la prueba. Los bancos todavía requieren capital adicional y deben enviar ahora al Banco Central Europeo planes con las medidas que piensen adoptar para recapitalizarse en un plazo de dos semanas. Y luego dispondrán de entre 6 y 9 meses para cubrir su déficit de capital. La factura deberá ser pagada en primer lugar con soluciones privadas y recursos internos vía a los accionistas y los acreedores junior como preferentistas o titulares de deuda subordinada. Solo si esto no resulta suficiente, las entidades podrán solicitar ayudas públicas. El mapa de la situación de los 25 bancos europeos ni se los digo porque les voy a arruinar a todo el que tenga un depósito en Europa. Yanko Medya, presidente del Consejo de Administración del HLB. NLB en realidad no se ve afectada por la revisión y los resultados de esta prueba de esfuerzo. Por un lado, lo habitual del escenario. Las circunstancias realistas ya incluyen un poco del empeoramiento de la economía y sería realizar relativamente bien siempre que en los tres años siguientes podamos mantener más de tres puntos porcentuales en comparación con los puntos malos de referencia en la adecuación de capital. Toda la jerga de los tecnócratas. Y Karen Lipnick, analista de la revista Finanzas, decía no creo que van a ser cambios importantes que necesitan para reestructurar pero no los van a ser. Tienen que perder los activos tóxicos. Todavía una cuarta parte de todos los préstamos son activos tóxicos. Eufemismo por decir que hicieron mal los negocios. Básicamente préstamos que son incobrables y que necesitan para eliminarlos del sistema un gran esfuerzo. No pueden iniciar los préstamos porque las empresas están demasiado endeudadas. Las empresas necesitan para levantarse sobre el capital alrededor de 5 a 6 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto. Y creo que los bancos todavía están esperando por, digamos, un poco de solución general siempre del gobierno, ¿no? Lo cual es malo porque debe ser rápido pero deben hacerlo por su cuenta. El banco realizó este año ya un de los mayores aumentos de capital de nuestra historia. Devolveu al Estado 1.850 millones de euros del apoyo que tenía recibido. María Luisa Albuquerque, la ministra de Estado de Finanzas de Portugal, también trataba de explicar cómo es que los bancos están en esta lamentable, sorprendente, pero no nueva situación. De los 25 bancos que tuvieron déficit de capital, 9 son italianos, 3 griegos, 3 chipriotas, 2 belgas, 2 eslovenos, 1 en España, Francia, Alemania, Irlanda, Australia y Portugal. Y de la cifra total de suspendidos, una docena de ellos ya han cubierto 15.000 millones de déficit durante los primeros meses de 2014 y no deben tomar nuevas medidas como es el caso del español Liberbank cuyo déficit de capital detectado es de 30 millones de euros que se han cubierto con 640 billones. De esta manera el mapa de los suspensos es muy amplio. Bueno, el templo dorado, al Aqsa, el muro, la gran esplanada, el tercer lugar más sagrado del Islam. Siempre noticia. Vean las grúas de construcción al fondo, ¿no? Permanentemente construyendo sobre territorio palestino, tratando de hacer irreversible y violando toda resolución de la ONU. ¿Qué tenemos acá? Un poco más de lo mismo. Primer ministro palestino, a Rami Andalá llegando al templo del domo dorado, es decir, al Aqsa. Como palestino tiene el deber, no solo el derecho de visitar esto. Mientras tanto, el ministro de seguridad interna de Israel, Yitzhak Aharonnovich, ministro de seguridad interior, por supuesto el palestino venía con todo un pueblo detrás, ¿no? Es lo de siempre. Para los israelíes, la meta sería derribar este templo y reconstruir lo que ellos dicen, el templo de Salomón, que estaría en las ruinas debajo de todo esto. Para los palestinos, es el tercer lugar más sagrado del Islam. ¿Cómo reaccionó el gobierno israelí? Yitzhak Aharonnovich, ministro de seguridad interior, dice, recomiendo que no todo el mundo interfiera con la cuestión del monte del templo. Dejarlo en manos de la policía, tengo la responsabilidad. No voy a cambiar el estatus en el monte del templo y punto. El barcat, alcalde de Jerusalén, dice, no hay excusas para la violencia, cero excusas. Necesita hablar así para mantener su votación de la extrema derecha, dijo. No acepto ninguna excusa para ser violento y nuestro objetivo en este momento es devolver el orden a todos los barrios de la ciudad de Jerusalén. Y eso es lo que nos estamos concentrando y es lo que vamos a hacer. Jehuda Glick, director del Instituto del Templo, también tenía obligatoriamente algo que decir. Este es el tema de nunca acabar, ¿no? Para los palestinos y árabes, es el tercer lugar más sagrado del Islam. Para esta gente es lo imprescindible. Los cristianos también tenemos algo que decir, ¿eh? Bueno, Jehuda Glick dijo, estamos aquí para decirle al pueblo de Israel que el pueblo judío está llegando al monte del templo y estamos aquí para siempre. Y van a tener que acostumbrarse al hecho de que estamos aquí y el gobierno israelí y la policía israelí se encargan de la protección. Exigimos la protección por el gobierno israelí, por la policía, para detener y arrestar y para luchar contra todo tipo de violencia, provocación tras provocación. Mientras tanto, Palestina pide reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por las nuevas colonias judías que siguen construyéndose, violando toda resolución de la ONU. El primer ministro palestino y su comitiva fueron a la esplanada de las mezquitas a rezar como corresponde. Estamos pidiendo la protección internacional de la Santa Ciudad de Jerusalén, la Ribera Occidental y la Franja de Gaza. Estamos haciendo un llamado a la comunidad internacional y al secretario general de la ONU Ban Ki-moon para proporcionar una protección internacional inmediata. Decimos a Israel que 48 años de ocupación son suficientes y deben de tener la ocupación. La comunidad internacional debe ayudar a la creación del Estado palestino como lo hizo en otros lugares. Hemos establecido instituciones para la creación de un Estado y reitero que no habrá Estado sin Jerusalén Oriental como su capital. Por supuesto, Vivi Netanyahu no se podía quedar con esa. depende de cómo responda la base política de la extrema derecha bastante volátil y dijo en su momento en la Knesset. Este terror no vino a causa de la construcción en esta parte de Jerusalén. llegó a causa de la voluntad de nuestros enemigos de que no podemos estar aquí o en cualquier otro lugar. En Israel hay un amplio consenso entre el público. Israel tiene todo el derecho de construir en los barrios judíos, en Jerusalén, en los bloques, en los asentamientos. se trata de un consenso o al menos yo pensaba eso. Todos los gobiernos en los últimos 50 años han hecho eso. Incluso los palestinos saben que estos lugares se quedarán en la soberanía de Israel en virtud de cualquier acuerdo. La acumulación de Francia en París, el inglés, construir en Londres, y los israelíes construir en Jerusalén. Bueno, lo que él no dice es que esto viola todas las resoluciones de la ONU y fue la ONU precisamente la que creó el Estado de Israel en el 48. Netanyahu insiste que construirá mil nuevas viviendas para judíos justo en Jerusalén Este. La gran provocación. Bueno, un millar de viviendas aquí es agregarle leña al fuego por decir un lugar común de los más sencillitos. Hay otras interpretaciones un poco más severas. Pero en todo caso, ahí confluimos las tres grandes religiones monoteístas. Esto tiene más dolientes. Dejamos esa parte de nuestra querida, contaminada y única nave espacial y volveremos mañana a Dios mediante cuando ella haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, quiero saludar a los amigos que en grupo nos ven y nos comentan desde Bristol en el reino de Gran Bretaña. Tenemos fanaticada en todas partes de ella, pero la última ha sido un mensaje realmente emocionante. No solo se reúnen a ver dos días sino que además lo comentan. Bueno, bueno sea por el equipo, por el esfuerzo que hacemos y por estar en contacto con la patria grande. A todos ellos muchas gracias. Volveremos mañana cuando ella haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, donde se origina Dosie, les habló su productor y conductor Walter Martínez. Diponga usted de las cámaras, señor director. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!